¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy ya regresamos con el micrófono original. Yo que quise, ya saben, cambiar así como de que vamos a ver si este micrófono funciona. Me dijeron que era la quinta maravilla y ustedes escucharon cómo estaba ese micrófono. Sonaba un tip y luego como que sí, como que no. Entonces, pues la verdad ya volvimos al que no nos falló desde un inicio. No sé por qué traté de cambiar. Pero bueno, el día de hoy, fantasmitas, les tengo un caso de una muñeca que quiere ser regresada o, o sea, todo el mundo se quiere deshacer de ella, no importa a dónde la manden, en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Aquí les voy a contar todo. Está muy creepy, obviamente. Y sinceramente, yo no sé por qué las personas de Estados Unidos, en primer lugar, tienen este tipo de muñecas que, la verdad, sí se pusieron de moda como en mis tiempos, de cuando era una niña pequeña, así como en primaria, más o menos. Seguramente, si ustedes son más o menos de mi generación o de mi edad, sabrán que este tipo de muñecas sí se puso de moda un tiempo. Pero bueno, así que el día de hoy les voy a hablar sobre la muñeca que camina llamada Wendy, o como le llaman allá, de Wendy Walker Doll. Así que ya, empezando por ahí, ya se escucha un poco extraño. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de eso. Aquí van a estar apareciendo rápidamente mis redes. Tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Si me pueden seguir por allá, bien. Y si no pueden, pues también bien. Bien, aquí en YouTube subimos cuatro videos a la semana aproximadamente, más uno que otro short. Así que bueno, pues tienen contenido seguido diario. Así que no olviden suscribirse. Solamente tienen que picar el botoncito rojo y activar la campanita donde diga todas las notificaciones para cada que yo suba video, pues YouTube te notifique y te avise y tú seas de los primeros en venir a comentar. Porque los primeros que comentan siempre les estoy dando corazoncito. Ahora sí que estoy un buen rato dando corazón, corazón, corazón a todos los que llegan al inicio. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videíto? Y nada más recuerden que si hablo un poco raro es porque estoy pasando por un procedimiento de los dientes y hace que marque un poquito más la S, pero fuera de ahí, todo excelente. Así que, María José, vámonos con esto. Ok, así que, como les comentaba, en primer lugar, yo no sé por qué. O sea, era que porque a mí me dan miedo las muñecas y me da como tirrea, diría mi mamá. Así como roña todo lo que tenía que ver con peluches y muñecas. No sé por qué en primer lugar esta muñeca fue como algo importante. Porque cuando salió tuvo así un pegue increíble. Todo mundo quería regalar este tipo de muñecas, ya saben, en Navidad y demás. Pues sobre todo a las niñas, ¿no? Este tipo de muñeca, en mi época, les digo, cuando yo era niña había muchísimas de Barbie, no sé qué, pero era tamaño real. Es decir que, pues tú estando chiquita, chiquito, pues la veías literal así a tu altura. Este tipo de muñeca que estaba como hecha para que caminara contigo, es decir que la agarrabas de la mano literal, estaba de tu tamaño, entonces era como tu amiguita de plástico. Agarrabas la manía de la muñeca, empezabas a caminar y se supone que la muñeca caminaba contigo. Es decir que por eso se llamaba Wendy. Wendy es el nombre, Walker es caminante, ¿no? Muñeca caminante llamada Wendy. Bueno, aquí está la foto, ustedes la pueden ver, es como casi todas las muñecas, así como güerita, de ojo azul, les digo, estaba grandecita y se supone que caminaba. Ok, de repente la gente empezó como a querer regresarla a las tiendas, empezó a quererla como deshacerse de ella. De hecho, si ustedes buscan, bueno, no sé si les aparezca, a mí me salía como en Google cuando la buscaba, muchos anuncios de Facebook donde la gente decía así de que casi casi ya se las doy en un dólar, pero vengan por ella, por favor. Había gente que ya la había vendido y que la veían que la estaban volviendo a vender, ¿por qué? Por alguna extraña razón ya no la querían, pero ¿por qué? En primero, bueno, la verdad sí está muy creepy de que déjale agarro la manita y le camino. Este tipo de muñecas fue de aquel video viral que se hizo ya hace un tiempo, creo que sí era mexicano el video, donde le agarraban la mano a la muñeca y se veía como caminaba así tal cual y la agarraba otra persona a la mano y ya no quería caminar. Era más o menos de este tipo de muñecas. Pero bueno, hubo dos casos como que más llamaron la atención. El primero fue, la dueña de la muñeca crece, se la dan cuando era una niña, en la vida, todo muy bien, crece, y ya no le caía tan bien que la muñeca estuviera ahí, ¿ok? Y obviamente pues no quiso decir el por qué como para venderla, pero simplemente ya no quería que estuviera ahí y la vendió. Tiempo después, pasan unos años y ve que en una venta de garaje, que son muy comunes en Estados Unidos, vio que la estaban revendiendo. Ella como que le dio así como sentimiento, ya saben, ¿verdad? Fue y la compró, pero se dio cuenta que parecía que la muñeca sí había envejecido, porque parecía como si se le marcaran las venas, así, y fue cuando le empezó a dar miedo y la vuelve a poner en venta, así de quítendomela por favor de encima, ya no la quiero, pero pues ya nadie se la quiere quitar de encima, porque pues ya se la habían quitado, ya la habían vendido, ya la recompró y ahora ya no la quiere otra vez. Bueno, esa era una. Otra de las cuestiones que se habló sobre esta muñeca fue la siguiente. Esta era una niña que tenía como esta costumbre, o le gustaba mucho cuidar a los demás, es decir, que tenía un montón de muñequitas, y jugaba, que eran, pues sí, como sus bebés, y les daba comida, les daba esto, o sus animalitos de peluche, ya los curaba, ya los ponía, no sé qué. Entonces, a sus papás se les hizo como muy buena idea regalarle este tipo de muñeca, que cuando se la dieron, la niña y la muñeca estaban justo al mismo tamaño. Entonces, pues ahí como que se hacían compañía, pero el papá empezó a notar como que la muñeca, pues se movía. Imagínense eso. La niña dormía sola, y la muñeca del tamaño de su hija, ahí estaba en el mismo cuarto, y de repente como que le sacaba de onda ver a la muñeca en diferentes lados. Eso fue lo primero que notó, que si ponía la muñeca aquí, de repente estaba como más cerca de la cama de la niña, a media noche, entonces era como un poco imposible que se moviera sola, o que la niña, pues la hubiera movido. Aquí en este relato, dicen que realmente no consiguieron a la muñeca así como nueva, era semi nueva y también la encontraron en una venta de garaje. Así como si fuera de segunda mano, pero pues estaba bien conservada, y decidieron comprarla y pues llevársela a su hija, ¿no? Todo muy normal. Después la niña empezaba a actuar extraño, decía cosas normales dentro de una niña pequeña, decía por ejemplo cuando estaban comiendo, de que ¡ay! no olviden ponerle un plato también a Wendy, porque Wendy también va a comer, y pues los papás así como que ¡ah! pues comportamiento normal, ¿verdad? Pero de repente empezaba a decir cosas que ya no eran tan normales, por ejemplo, un día llegó a decir ¡ay! ¿qué crees papá? El otro día, Wendy y yo bajamos las escaleras, y vimos que ahí tenías unos, pues sí como unas cartas importantes, abrimos lo más importante, ¿eh? que me dijo Wendy, y estaba toda verde, y decía unos números que no entendí, no sé qué. Y el papá así como ¡ok! Fue a ver, efectivamente una carta estaba abierta, sí era la más importante, porque era algo de un crédito. Entonces sí era así como... Este tipo de comportamientos no era normal en la niña. Cuando ya se empezaron a asustar, fue cuando la niña un día también le dijo ¡Papá, Wendy y yo! Estábamos en la noche, no sabíamos qué hacer, y ella me despertó y me dijo que fuéramos a ver tus fotografías de tu celular, y vimos que tenías esta foto, esta foto, esta... Le dijo como cuatro fotos así específicas, y fueron las que a Wendy, a la muñeca, más le gustaron, entonces no sé qué, no sé qué. Así como que le empezó a decir cosas específicas, y el papá así como fue a ver, a revisar el celular, efectivamente sí tenía estas cuatro fotos que la niña le había relatado así tal cual. Lo curioso es que la niña no sabía desbloquear el teléfono, y aparte su teléfono tenía contraseña, entonces era imposible como que la niña hubiera visto esas fotos, y de día no hacía este tipo de cosas. Más bien, cuando se despertaba, decía que en la noche había tenido como aventuras con su supermuñeca, y que la muñeca le hacía... O sea, bueno, le decía más bien que hicieran este tipo de cosas, y fue ahí cuando dijeron, esta muñeca se va. Hasta la mamá dijo también así que no. Esta muñeca ya no me está gustando, ya no me está dando buena vibra, te deshaces de ella, la niña pataleó y todo, porque pues eras como su mejor amiga, y la regalaron, casi casi la aventaron a la primera persona que la quiso, porque ya no querían tenerla ahí en su casa. Además que decía que... O sea, imagínensela la niña del tamaño de su hija, ¿no? Así, digo, la niña en la muñeca, así parada, y los ojos cuando la movían también se le movían, y se veía así como que bien viva la muñeca, o sea, como si estuviera viva, entonces pues sí les daba mucho tic que ahí estuviera. Y digo, creo que no es casualidad que más personas quieran deshacerse completamente de su muñeca, porque no es una muñeca barata. Algo me dice que efectivamente quien tiene esta muñeca le pasa cosas raras, no sé ustedes qué opinan, no sé si han visto esta muñeca, o así de la que agarran la manita y caminan, o que son de su tamaño, y qué opinan de estas muñecas. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y cualquier cosa, pues me dicen en los comentarios, o me pueden enviar DM por Instagram, o por Twitter, o por todos lados. Recuerden que en TikTok subo casos pequeños que no subo aquí, entonces pues también pueden ir a verlos, o si quieren ver mis súper actuaciones, también pueden por allá ver. Y pues bueno, los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Ay, disculpen si hablo un poco raro, ya casi creo que estoy aprendiendo a hablar bien. Así que bueno, les mando mil besos, nos vemos al siguiente, y nada más recuerden que los quiero muchísimo. Les mando mil besos, fantasmitas. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!